Sí, muy buenas tardes, televidentes, buenas tardes, equipo de Tierras Altas TV. Sí, efectivamente, como profesional siempre me gusta sustentar las cosas que nosotros emitimos, ya sea verbal o escrita. Siempre he dicho, la trayectoria y el trabajo nuestro es quien habla por nosotros. No es de la noche a la mañana que vamos a tener esa credibilidad con nuestra gente, con nuestro pueblo. Con respecto a la nota, el alcalde hoy dijo en el Consejo Municipal de que él me había emitido una nota de despido el día primero de noviembre y yo la aceito de cierto. Pero la razón de la que yo no se la quise firmar o no la quise aceptar es porque no tenía un argumento administrativo o legal que le diera esa razón. Más que todo administrativo, porque legal es cierto que tiene potestad de despedir al personal cuando a veces él guste, eso lo puede hacer. Sin embargo, yo como profesional y todos los profesionales aquí tenemos también el derecho de saber el por qué se nos está destituyendo de nuestro cargo. Más que todo que la función que emitía yo es proveniente en pagos de los fondos de descentralización. O sea, que deben garantizarse del personal técnico para que se ejecuten los proyectos que beneficien al distrito. Entonces, yo realmente no estoy solicitando de que se me vuelva a incluir en la planilla laboral. No, claro que no. Y estoy reconociendo el derecho del señor alcalde. Lo que pasa aquí es el tema que no lo discutió y no tuvo el sustento de decir nada fue la parte política. Fue la parte política porque democráticamente es mi derecho, es el derecho de tuyo ciudadano participar o pertenecer a un colectivo. Sin embargo, la única razón que desde junio, desde abril, se me cambió de cargo fue netamente política. Luego, decidimos cada quien trabajar su vida política o privada aparte, sin interferir en la parte del desarrollo de este distrito. Pero no ha sido así de parte del señor alcalde. Él es el que ha estado hostigando, insistiendo en que mi persona regrese a un partido del que yo decido ya no querer estar por derecho propio. Y eso no lo señaló, porque realmente yo no estoy en contra de que me haya instituido, eso es normal. También no acepté su carta porque no tenía argumento administrativo. Tengo como probar en todos los meses y años he trabajado aquí, de que hemos sustentado y hemos dado la cara en cada una de las funciones, a nivel nacional y a nivel internacional. Las organizaciones, los gremios, todos conocen nuestro trabajo y nuestro crecimiento. Así es que quiero dejar claro que yo no me estoy oponiendo a que me despido. Sin embargo, yo presento mi renuncia en vista de que su destitución no tiene argumento administrativo. Yo sí le presento entonces mi argumento como profesional y defendiendo a mi persona profesional. Esa ha sido la razón de mi salida del municipio de Tierra Salta. Y quiero dejar claro, no estoy rogando que no quiero trabajar en el municipio. Se trata de que con mi salida y la salida del equipo técnico anterior que tenía el municipio, y ahora nuestra salida realmente no me afecta a mí, ni al ingeniero que se fue, ni al planificador que se fue. Afecta netamente los proyectos del distrito. Porque ya sea que me cambian a mí o cambian a cualquiera, realmente es otra vez volver a formar profesionales que se empapen del tema para que los proyectos salgan. Hay otro tema delicado que se tocó en la carta que tú enviaste y es que quitaban parte de tu salario para entregárselo a otra persona. Bueno, ese es otro tema bastante, sí, delicado. Es un tema de cuando me cambian de cargo de secretario a planificación. Fue una propuesta que me hizo el mismo señor alcalde para poder apoyar a otra compañera. Yo de buena fe lo acepté porque era una compañera que no era personal de planta, era servicio profesional. Su distancia y una buena relación que teníamos y el valor de mi parte a contribuir, no solamente administrativamente, sino, ¿por qué no, económicamente? Pues no tenemos esa misión de que tiene que ser un tope de salario porque eso no lo hacemos. Y aceptamos en presencia de la licenciada en su momento y personas en el despacho de Secretaría General. Sin embargo, yo empiezo a contribuir de manera de buena fe voluntariamente, pero me entero, me entero que la compañera nunca estaba recibiendo ese capital, me entero que no estaba pasando y de paso la despiden en el mes de septiembre. Entonces, son cosas que no, que dan inconsistencia a los acuerdos dados con el señor alcalde. Vuelvo y digo, si se lo hubiese dado a la compañera yo no me pongo, está bien porque yo estoy de acuerdo, pero la compañera hoy día que ya no trabaja en el municipio tampoco, tampoco recibió un centavo. Entonces digo, no está bien que si el señor alcalde quiere darse a la otra persona, por lo menos le voy a comentarme a mí, ya no va a ser la licenciada tal, va a ser a otra, pero coméntenmelo, porque era mi dinero y no lo hizo, sino que a espaldas mías empezó a hacerlo, incumpliendo el compromiso o el pacto que hicimos con la compañera para apoyarla y de mi parte también. Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a ir a lo legal? ¿Vas a quedar hasta acá? O sea, ¿cuáles son los planes que tienes en este momento? Bueno, yo realmente no hago ningún, no he realizado ninguna demanda, me he quedado pues hasta aquí a las instancias de mi distrito. Sustengo, sustento y sostengo cada una de las cosas a las que estoy diciendo a nivel, como mencioné al inicio, políticamente, la persecución que se le hizo a los compañeros. Tengo evidencias de que sí es verdad que se obligó a los compañeros a estar en un partido. También como se me hostigó a mí y como les decía, no hay argumento administrativo que le dé razones al señor alcalde para sacarme del cargo. No lo digo porque quiero volver al cargo, lo digo porque como todo profesional merece saber el por qué se le saca o se le promueve de un lugar a otro. Y sin embargo, no hubo para que yo saliera de secretario general a la planificación y tampoco lo haya hoy día para que él me hiciera una carta de discusión en el primero de noviembre, como él dice. Y por eso respondemos con una nota donde contamos la versión de nuestra historia con sustento.